Traicionada. El padre de Meghan Markle podría testificar en su contra para apoyar a su hermana mayor. Meghan Markle está a punto de recibir un duro golpe que podría terminar por sepultar su relación con su padre Thomas, quien aseguró que, de ser necesario, testificará contra ella con la finalidad de ayudar a su hija mayor, Samantha, en relación a la demanda que interpuso contra la duquesa de Sussex la semana pasada. El padre de Meghan Markle podría testificar en su contra para apoyar a su hermana mayor. La hermana mayor de la actriz, no ha dejado de atacarla a través de distintos medios de comunicación desde que comenzó su relación con el príncipe Harry, hace más de cinco años. Samantha Markle, acudió a los tribunales para exigir una reparación por las supuestas mentiras que Meghan habría expuesto durante la entrevista con Oprah Winfrey, emitida alrededor del mundo a inicios del 2021. Llevo cuatro años sin ver a mi hija, y a su pelirrojo marido y podría ocurrir con un cara a cara en la corte. Me emocionaría poder defender a mi hija mayor, mencionó. Thomas Markle, utilizó su nuevo canal de YouTube para hablar sobre la situación que enfrentan sus hijas en los tribunales y añadió, Meghan no puede corroborar las cosas que ha dicho, lo mejor sería que llegaran a un acuerdo. ¿Qué dijo Meghan Markle de su hermana en la entrevista con Oprah? Durante la entrevista, la duquesa de Sassex hizo énfasis en que procedía de un entorno familiar problemático, y que debido a la falta de apoyo, moral y económico de su familia paterna, ella misma tuvo que costearse sus estudios y cubrir sus necesidades más básicas. De acuerdo a su hermana, Meghan Markle presentó una imagen en que no coincide en lo absoluto con las declaraciones de su familia, incluso han compartido documentos judiciales de los gastos de educación que recibió en centros privados, fueron sufragados en parte por Thomas Markle. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.